El personaje que estás viendo en este momento pertenece a una novela visual que literalmente llegó a ser bastante controversial, no por el contenido sino por los cómics donde llega a aparecer y que este personaje tiene un oscuro secreto que llegó a sacudir a internet, provocando un gran hate a toda una comunidad debido al contenido que llegaba a ser demasiado fuerte, inmoral e incluso se llegaron a afunar al creador tanto de esta novela visual como los cómics que llegó a ser. Aunque no estuvo solo en esta situación sino también estuvo acompañado y aunque no lo creas hubo gente que le dolió saber un poco el origen de este personaje en particular y ya no puede verse de la misma manera el mundillo donde se desarrolla esta novela visual, que lo llevó a ese punto, que fue lo que hizo este personaje, ¿Cómo es que provocó hate un cómic? ¿Cuál es la historia de esta novela visual y que también casi arruina a todo un fandom? No te preocupes manito que te lo tengo bien servidito aunque no te sirva de nada en esta vida, te traigo el oscuro secreto de este juego furry y pensar que me gustó salir con rena mo**. Este video es patrocinado por los miembros del canal, sobre todo gracias a TheStreamer, Marshall y Tagepea, pero sobre todo gracias a Kishio Mati que es Proto y en VIP. Si quieres apoyar al canal puedes convertirte en miembro del canal que eso ayuda muchísimo y hará que Puro mueva las orejitas. Primero que nada vamos a ponerte un poco de contexto, te aljame siempre a texto que se agarre fe esto y se sigue devorando eso. Bueno ya, el juego que te voy a presentar es una novela visual furry, que para aquellos que no sepan que es eso, las novelas visuales son videojuegos donde se centran gran parte de la interacción en las historias, de acuerdo a las decisiones que tomes vas a tener una consecuencia. Aunque no les voy a mentir que muchos juegos novela visual tienen contenido más 18, o son de romance con monas chinas y como se darán cuenta, estos juegos se centran en leer, apreciar los escenarios, los husbandos y waifus y desarrollar una extraña relación parasocial con los personajes. ¿Apoco no está chida la rena, mon? Lo más probable es que has llegado a jugar al menos una novela visual. El más conocido de todos es Doki Doki Literature Club, que esta novela llegó a jugar con esas cosas muy típicas que te sueles encontrar, como viene siendo el arquetipo de waifu, que es tierna, pero tiene una actitud pesada, la chica eager que luce diferente de las demás y te cautiva su forma de ser, pero es una chica muy introvertida, la morra que literalmente tiene demasiado carisma y es exageradamente dulce, y por último la waifu que es toda una líder y se preocupa por todos. Aunque no lo creas este suele ser el arquetipo que se llega a ver en este tipo de juegos, pero rompió todos esos esquemas porque literalmente mostró ser un juego de terror psicológico. No importa qué decisión tomaras, estabas obligado a quedarte con esta loca. Pinches tóxicas, nunca anden con una, se enamoran más y no las... Podría decirte miles de juegos de novela visual que hay, pero la verdad muchos llegan a terminar como estos casos. Literalmente descargarte un juego, hay una probabilidad de que tenga contenido más 18, aunque en algunas ocasiones existe la opción de quitar esto. Por si quieres disfrutar de la historia sin nada más, te vas a cualquier foro que ponga guía para la ruta, inserte nombre de monachina. Ojalá esto fuera una broma, pero les voy a contar una anécdota que tengo de una novela visual que nadie me preguntó, pero por mis bolas las contaré porque quiero y puedo, como debe de ser. Hace muchísimo tiempo cuando tenía una tostadora, no podía jugar muchos juegos para la PC. A pesar de que tenía consolas, la verdad quería conocer la diferencia de jugar entre mando y teclado. Entonces tenía que buscar juegos de pocos requisitos y no sé cómo, pero terminé viendo un video donde hablaban de una novela visual donde un vato sufrió un problema del corazón y este detalle le cambió toda su vida, a tal punto que tuvo que asistir a una escuela para gente discapacitada. Y aquí el prota conoce a unas chicas bellas, de hecho llegué a hacerle un análisis hace muchísimo tiempo. Este juego es Katawa Shoujo, y en efecto, este juego fue hecho por la comunidad de 4chan. Sí, ese tablón de imágenes controversial desarrolló este jueguito. Y pensar que hicieron el tutorial de los cristales. Pero había dos personajes en específicos que no me salían. Por más que tomaran las decisiones que creían que me llamaban a un romance entre el prota y la chica, o se enemistaron o se volvían mejores amigos. ¿Qué? Tengo mi corazoncito y me gusta lo romántico. ¡Arriba crepúsculo! Oye, esa jalada, güey. Crepúsculo. Así que pensé, ¿existirán guías de rutas pa' follar? Digo, pa' tener un romance con una waifu. Mi sorpresa fue que sí. Y así logré que el prota tuviera un romance sexual. Digo, este, romántico con esta morra. Y esta chica que ya cautivó a la raza porque es una gótica culona. Y se parece un poco a la de Doki Doki. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con Amorous, el juego que tiene un secreto oscuro? Pues que literalmente, una vez que te sabes esa mecánica rota de alergias, de cómo obtener lo que quieres, lo demás es sencillo y puedes ver H gratis. No, lo digo en serio, solo lean los comentarios de Steam. ¿Qué pedo con esta gente? Amorous no es la excepción en esto de ser una novela visual. Y antes de profundizar en esta novela y explique sobre su secreto, quiero aclararte que cuando diga contexto... ¿Qué? ¿Pensabas que te iba a alburear? No, esto es un poquito serio. Cuando diga contexto, es para explicarte unas cosillas. Porque no creo que los que vean este video todos sean furros o simplemente no entiendan cómo funciona lo furry. Y no se preocupen, tenemos un experto para ello. Ahora sí, continuando con la historia. Las cosas interesantes que tiene el juego es que puedes crear un personaje para la historia y como dije, hay novelas visuales que puedes quitar el contenido más 18. Y este es el caso. Una vez que lo creas, puedes relacionarte con nueve personajes. Jax, Seth, Kobe, Sky, Dustin, Mercy, Zenith, Remy y Lex. Creo que ya te diste cuenta que en el juego puedes ligar con chicos. Y aquí meto el contexto. Sin albur. Y un anuncio. Síganme en Twitch todos los días a las 6 de la tarde, hora Centro México. Andamos conviviendo, hablamos de puro cómo mueven las orejitas y también hay galletitas 100% chidas como los de la abuela. Bueno, continuemos. El furry fandom es conocido por ser una comunidad que no suele juzgar a las personas. Es decir, que les da igual tu raza, religión y preferencias. Entonces es muy común de ver la comunidad LGBT en este fandom. Así que no es sorpresa que en esta novela visual se llegue a ver esto. Fin del contexto. Hasta aquí los personajes parecen ser tranquilos, por así decirlo de alguna manera. Todos estos les gusta estar en un club llamado Amorous, donde la gente se la pasa bien, ya sea bailando, nadando, bailando, ligando, bailando, ver a gente bailar, si sabes a lo que me refiero. No quiero ponerte a Horny, por favor. Cochino degenerado. ¿Y ya? ¿Ya les dije que también ves a gente bailar? ¿Y cómo terminas ahí? Esto es debido a que tu hermano, sí, porque en este juego tenemos un hermano, muy sos, por cierto, porque en el juego te lo puedes ligar, y te echa los perros, así como te los quiero echar a ti, bebé. Entonces me hace pensar que son hermanastros. Y aún así sigue siendo demasiado turbio de solo imaginarlo. Este men pide que la acompañes a una noche en Amorous, para que no estés de friki jugando a LOL o al solitario. Una vez que aceptas tu hermanastro, en serio, sigue siendo demasiado turbio pensar que te lo puedes ligar así de grapa, por ahora es tu chamba poder ligar, y aquí es donde conocemos a Jax, el mesero del antro que te lo puedes ligar. Zed, una persona que le gustan las historias y que se describe a sí mismo como adorable. Se le nota que le gusta leer, ¿verdad? Dustin, un león que no tuvo una buena noche debido a que cortó con su pareja, y es un fuckboy. Guárdense este personaje porque tiene que ver una aparición en los secretos oscuros de este juego. Zenith, que es como una especie de guardia de seguridad, en realidad es un policía del sitio, y que parece también proteger a esta chica. Algo que me parece curioso es que el personaje se parece a la furzona del creador de este juego, que es Jason Apex, que guárdense el nombre de este men porque va a ser muy importante en todo momento. Mercy, una furra trans que es la administradora de una galería de arte, y le fascina a la gente que baila y le encanta la moda. Remy, una furra que parece ser distraída y tímida, pero le fascina cocinar y también le gusta enseñar. O sea, cocinar, cochino, malpensado, por favor, pensad en la Biblia, pensad en la Biblia. ¿Por qué hablo con este tono? Skype, básicamente es Renamón, la piba que le gusta hacer cosplays, los videojuegos, o sea, la waifu perfecta para todo aquel que le gustan los jueguitos, anime y cosas furry. No existe gente, calmados. ¡Qué mamada! También para aquellos que son sims de Renamón, se la pueden ligar. Altas fantasías, man. Y por último, Lex, un furro andrógino que le gusta tomar, jugar jueguitos de lucha, y la música alternativa. Alguien que le gusta ir despacio. Sí, porque lo verás loquillo, pero es alguien relajado. Créeme, si me ha aventado su pati. Estos son los personajes con los que tienes opción de ligar. Cualquiera se te puede ser atractivo visualmente, o simplemente quieres ver el contenido, ya saben qué. Cochinos. Obviamente que dependiendo de las decisiones que tomes, llegarás a lo que quieras. Una amistad, o una relación, o ser un fuckboy. O fuckgirl. Lo que te consideres. Así de simple es el juego. Pequeño dato curioso. Dependiendo con quién ligues, puedes llegar a hacer una actividad en la cita. Es decir, tienen minijuegos. Es un pequeño valor agregado, pero está interesante cuando juegas la primera vez este jueguito. Para ser honesto. Fin del pequeño dato curioso. El detalle viene en lo que hay detrás de este juego. Pues resulta que tiene una extensión, o sea, un DLC, si lo quieres ver de esta manera. Pues el mundo de Amaru se desarrolla en un juego llamado Bareback Streets, y un cómic llamado Man's Best Friend with Benefits. Open English, ¿no lo creen? Sí, como lo oyen, este cómic repulsivo que mucha gente ha llegado a cuestionar, incluso los propios burros, han llegado a rechazarlo. Y aquí te voy a poner un contexto, ¿y quién mejor que mi estimado amigo Kaiser, la tostadora Wolf? Pero tú también te llamas Kaiser. Pero yo soy un pan. Pero eres igual que yo. Vuelveme a llamar Furry, te hago jala. Yo sé que varios de ustedes se han llegado a cuestionar cuando algo es furro. Esto es importante de entender porque es importante explicar por qué mucha gente llegó a rechazar este cómic. Deben saber que hay diferentes tipos de Furry. Los más conocidos son los que vienen siendo de dos patas, que bueno, no requieren tanta presentación porque los han llegado a ver en la televisión, Disney, Pixar, ustedes me entienden, ¿no? Pero hay otro tipo de furros llamado los Feral, que son criaturas cuadrupedas que tienen raciocinio. Es decir, que piensan y expresan su sentimiento. Así muy a lo emo a lo 2000, ¿tú me entiendes? No, papá, yo también fui emo como tú. Esa mamada. Aunque no lo crean, mínimo has tenido un personaje Feral favorito en toda tu infancia o los has llegado a ver. Como viene siendo la Dama y el Vagabundo, Simba, o sea, del Rey León, ¿qué te gusta? Aristogatos, el Zorro y el Sabueso. En fin, hay muchísimas caricaturas donde puedes llegar a verlos. Sin embargo, hay un gran problema con el Feral y el detalle viene siendo cuando estos actúan 100% animal. Es decir, no llegan a pensar en ningún momento y pues literalmente actúan por instinto animal. O sea, carecen de sentimientos. Ese es el debate que suelen tener mucho los burros con respecto al arte Feral. Si realmente lo que están viendo es un animal que está actuando ahora así como que dice, por instinto animal, está expresando algún sentimiento, o realmente simplemente es un animal que está ahí de fondo. Y pues la mera verdad, mucha gente, créanme que se ha llegado a pelear en Twitter por esto. Muchas gracias por el tremendo texto, tostadora. ¿Cuál? Gracias. Cinco pesos. Silencio esclavo. ¿A quién le dices esclavo, pan duro? Escúchame muy bien. Hola, tonutos. Yo te voy a poner así. Adiós, tonutos. Si me atrevo, yo no tengo ningún problema. Hacemos una pausa para decir que también este video es patrocinado por Call of Dragons, un MMO de fantasía donde podrás crear tu reino y legión, así como los de los chingekis. Puedes escoger un personaje, el mamá, la waifu o tu tío. Y aquí escribir tu historia. En mi caso, armé una legión como los chingekis para la raza. Y el desafío es llegar a nivel 11 para que estemos mamáos. Si te quieres unir, solo descarga el juego usando el link en la descripción o en el comentario fijado. Ahí los veo. Continuando con el video, después del tremendo contexto y tremenda pelea que le terminé ganando a la tostadora y que nos robaran la comida, ahora sí, ¿qué tiene que ver este cómic con el juego de Amorous? Bueno, ¿recuerdas que te dije que te guardaras en tu mentecita chula a este león llamado Dusty? Pues este personaje sale en el cómic antes mencionado. Y sí, como imaginas, llega a tener un poco de... O sea, cosas turbias... ¿Para qué les miento? Si está del asco como Cats. E insisto, si vas a verlo de morboso, no me hago responsable de que tan perturbado quede tu mente. Tú eres responsable de lo que buscas y quieres ver. Solo tu responsabilidad. Una vez que me lavé las manos, cuando estás ligando con este personaje en Amorous, en realidad te estás ligando a un zoo. Sí, esa palabra que ustedes llegan a imaginar. Y eso que aquí no acaba todo, mi gente. Todavía falta hablar de este cómic, Barback Streets, o traducido al español como Calles a Pelo. Este cómic digamos que es la extensión de un juego desarrollado por Jason Afex, llamado Barback Streets, que es un beat'em up. Al menos el juego que yo jugué es una demo y no se siente bien diseñado. A lo mejor en su Patreon viene más completo, además de que es un juego más 18. Aunque igual se le puede quitar el contenido. Y como dije, este juego está conectado a la novela visual, aunque de una forma muy chistosa cabe mencionar. También algo que hay que recalcar, es que el cómic tiene contenido más 18. Así que mucho cuidado, porque también tiene cositas que tarán... ¿Cómo decirlo? Te dejará así. ¡Ay, cabrón! De manera resumida, porque sí tuve que leer el cómic, de nada, este, por favor que alguien me pague el psiquiatra o el psicólogo. Me tuve que leer el Man Benefits, y todavía me tuve que leer el Barback Streets, o sea, y todavía me leí otros cómics más de este güey. No lo sé, gente, mínimo páganme el psicólogo si son tan amado. Una reina le andan cobrando factura, y si no encuentran una solución, le quitarán estos enanitos llamados kobolds, que los utiliza para beneficios. Al Giddle les hace cosa más 18. Entonces va con un alquimista, que está preparando unas feromonas. Estas feromonas ponen crazy a las criaturas y queda asombrada la reina, y de la nada nos vamos con Jason Afex, que tiene ganas de hacer cosas más 18, y va al club Amorous. De ahí nos presentan esta morra que vive en la calle, pero la mandan a la B. Se encuentra un traficante de las feromonas, se las toma, y se le sube el líbido. ¡Ay, güey! ¡Qué propio sonó eso, eh! Y ahora quiere... ¡Ja, ja, ja! Y ahora quiere hacer cosas más 18, y hace un desastre en el club. Miren, ahí salen todos los personajes de Amorous, a excepción de nada más y nada menos que de Zenith. Que yo creo que la verdadera razón por la que no salió Zenith, es porque se parece muchísimo a Jason Afex, y quería evitarse la confusión. También otra cosa curiosa, es que apenas si se llega a ver a Dustin en el cómic, miren, literalmente solo se le asoma el ojito, como si lo estuvieran censurando. Y probablemente sea, como dije anteriormente, como salió en el cómic, más 18 con el contenido demasiado cuestionable, iba a ser muy criticado, que ahora saliera aquí. Y aún así salió muy poquito, eh. La sacan del club por loca, ¿cómo tú me pones a mí, bebé? Jason Afex está en la piscina, y se encuentra el traficante. Pasan cosas cristianas, y de la nada aparece la reina. Hay persecución, rescatan al Jason, luego la morra se sacrifica, aunque la verdad creo que fue más premio para ella. El lagarto despierta en una cabaña de cazarrecompensas, dice que tienen que investigar qué puso a las criaturas de esa manera. Esta morra de aquí, quiero que se la guarden, porque tiene una cosa bastante turbia, y si está enfermo, lo quisieron. Esta chica dice que hay que buscar a sus lobos. Cuando van por el lobo, estos se ponen agresivos, y desconoce a la dueña, debido a que cayó bajo los efectos de las feromonas, de la alquimista. Y de mera coincidencia, se apareció la alquimista, y le avienta las feromonas, pero las atrapa este men, y es ultrajado por los dos lobos. Sí, como lo oyes. Y cabe mencionar que estas criaturas no son ferals, pero el creador hizo una trampa de que dice que tienen un diálogo para que dice que son criaturas con raciocinio. Pero en este cómic llamado Problema Doble, resulta que esta chica es una cazarrecompensas, bueno, ya la habíamos visto anteriormente, y le pidieron que fuera por estas criaturas, pero de manera random la ultrajan. Y en ningún momento estas criaturas llegan a tener un diálogo, y actúan más por instinto salvaje, y así de grapa hacen cosas inmorales. Entonces, ¿por qué aparece este diálogo en este cómic? Esto se debe a que el mismísimo Jason Afex se lo funaron por su cómic del mejor amigo de Beneficios, debido a que es contenido su. La gente le cuestionó este desmán, y pues fue un factor para que la gente le viera con malos ojos a los furros, porque ¿quién carajos hace un cómic de un men follando a un animal? Por más que digan que es un dibujo, es muy cuestionable en todos los sentidos. Es más, incluso esto fuera un feral, o sea que tenga conciencia y raciocinio, y tuviera una interacción con el furro dos patas, todavía puede ser cuestionable. En los comentarios me gustaría que escriban ¿Piensan que esto sería correcto o incorrecto? ¿Qué piensan acerca de los ferales? ¿A ustedes les gusta el arte feral? Justifiquen su respuesta. ¿En qué momento te volviste maestro? Que le valga reata a Zen. Con esto no estoy diciendo que hacer arte feral está mal, de hecho hay arte feral muy bueno, el problema es cómo hicieron esto y la finalidad, que sí es hacer contenido más 18, pero se lo está haciendo a un animal, que carece de raciocinio, igual este cómic aplica y peor, aún lo usa como una forma para domar a la bestia, e incluso la misma chica lo llega a disfrutar, y casi casi los utiliza como una especie de juguete. Y el hecho de que le haya puesto un mini diálogo aquí para que no se vea mal, quiere decir que sí le cayó mucho el peso de los comentarios a Jason Apex, y no solo a él, sino también a su novia con quien colaboró. Peor aún, hizo una animación de su cómic dobles problemas, pero para ahorrarse todas las controversias, tuvo que ponerle diálogos sí o sí a las criaturas. Lamentablemente para ellos, la misma comunidad furry fandom, y ni siquiera la misma gente, puede olvidar este cómic sobre todo. Y no sé, la verdad, es que te deja pensando realmente qué tienen en la cabeza estas dos personas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo trato de averiguar el por qué lo hicieron. ¿Alguien sabe por qué? Donde sale Dustin, uno de los personajes que te ligas en Amorous, resulta que Sue, y lamentablemente el mundo de Amorous que está relacionado con otro juego, gira en torno a un mundo donde literalmente ha habido Sue. Y aunque ya se sabe que le han puesto dialoguitos, es difícil de olvidar lo que llegó a ser este personaje, o dónde se desarrolla el juego. Ya sé que pueden decir que estoy exagerando demasiado con este temita, pero no les voy a mentir. Amorous, yo lo llegué a jugar. No solo servía para que ligaras forrachidas, o verache, sino también era una buena opción para crearse un personaje furry, o para recrear o imaginar cómo podías hacer tu furzona. Y digamos que le podías crear una historia de que anda de pito loco, si lo quieres ver de esta manera. ¿Entienden? O sea, de que se la vive ligando como un fornipo. Y aunque nunca fui de interactuar con los personajes masculinos de forma romántica, buscaba las opciones para que fueran panas. Es que es imposible no olvidar que este león de acá salió en un cómic como viene siendo este. Es simplemente turbio, y hasta llega a ser incómodo el solo recordarlo, y como todo, tuvo una consecuencia que incluso le costó al mismo Jason Apex, que podría decirse que es censurar un personaje, aunque la verdad, esto le sigue costando. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que se la hayan pasado bastante bien, aunque la verdad creo que muchos salieron espantados y asombrados. Me gustaría saber en los comentarios qué piensan sobre el tema del arte feral, si llegaron a tener una experiencia con este juego, o recuerdan la primera vez que jugaron Amorous. Yo la verdad todavía me acuerdo, fue una experiencia chida, pero ya cuando te metes más a fondo de todo lo que hay detrás de este juego, te cambia la perspectiva un poco. Yo la verdad cuando me puse a investigar sobre Amorous y el creador, me quedé realmente impactado, y no les voy a mentir, ya no lo puedo ver con los mismos ojos. Ay wey. Me ayudarían muchísimo con un like, y suscribiéndose al canal, activando la campanita, y pues los vean en los stream todos los días a las 6 de la tarde, hora Centro México. Sin nada más que decir gente, yo los veo en un próximo video. Les ha hablado KaiserWolf, hasta pronto. También quiero agradecer a toda la gente que ha hecho sus fanarts, en verdad un fuerte abrazo y un gran saludo. ¡Suscríbete al canal!